Tranquilo, humildón. Tenga su harina. Este no es mío, lo estoy diciendo. Eso es suyo, tenga para cagar a un plin en su casa. ¡Está que el diablo! Tenga, hombre, para cagar a un plin. Dios, pues deja la violencia, deja la violencia. Deja de estar dando tanto golpe. ¡Ey, coño, no me jodas! ¡Ya está dando tanto golpe! Saludos, mi gente linda y hermosa de YouTube. ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Y sean bienvenidos a este canal con SotoBlog. Y a este nuevo video. Oigan, mi gente. El día de hoy ustedes verán un video súper chévere, súper interesante. Que le hicimos una broma al viejo Leopoldo. Yo, John, Pimorón, TRD, mi gente. Oiganme. Una broma exquisita. En esta parte ustedes verán. Entonces nosotros vamos a hacer la broma. Donde hacemos un poquito o metemos un poco de la broma en este videíto. Porque la broma la vamos a subir más adelante. Y mi gente, sepan que tengo un canal secundario llamado Soto Comunica TV. De que está en la descripción de este video. Y sale en una teletica de este lado o de este lado. Mi gente, así que pasen por ahí y suscríbanse. Porque ya hacemos vivencia de las cosas que pasan en los barrios. Oigan, me estamos haciendo un video chéverísimo. Les dejaré el último video que hice en la descripción. Para que lo vean y se suscriban allá, mi gente. Que te haré un gran muchísimo saludo. A la persona que lo haga. Y me manden la captura por Instagram. Así que disfruten este videíto. El viejo Leopo con Soto Vlog. Bam, 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 bam. Claro que mi gente, estamos aquí. Que vamos a hacer una broma durísima con John. Y esta gente que están aquí. Vamos a hacer una broma dura, dura, dura. El viejo Leopo, mi gente. De verdad, Soto, que vamos a hacerle algo duro a Liguda. Vamos a involucrarlo. Para que el blanco no es tigre. Y eso, que Moronta se va a meter en esta vuelta. Y eso, que él no se va a salir de esta, mi gente. Él dice que no, que él sabe mentira. La amacoé en esta vuelta. Bueno, oye. Gente, miren a Liguda, que se va a montar con Jumpy. Mírenlo ahí. De San Atavis Pico. Él no puede ver esta vaina. Porque si ve después un lío. Miren, miren, miren. No, se atreve aquí ya. Se ve cuando viene a ver. Miren, miren, miren. Mira, para acá atrás, miren. Para acá atrás, para acá atrás. Oíste, para acá atrás. Oíste. Sí, sí. Déjame la vuelta. Es que por la posición en la que yo estaba, no podía salir de frente. Bueno, mi gente. Donde vamos a hacer la broma, lo hacen Angelina. Y ustedes saben. Esa es la real vuelta. Moronta va a ser policía, Dicke. Y yo también. Ajá, me dijeron, Dicke. Vamos a involucrarlo a Leopo. Ustedes saben, mi gente. Esa es la vuelta. Dale, dale. Mi gente, miren a Jumpy, ya que va con Leopo. Ustedes saben. Él te va a dar la vuelta. Prepárense, que tú vienes duro. Oye, ese es que lo ha abierto. Bueno, mi gente. Ya vamos en camino. Vamos en camino. Ustedes saben que algo queda. La real vuelta. Un saludo para la gente de la serie que está nativo. Y señores, no olviden suscribirse, de verdad. El canal de Moronta, mi gente, está en la tarjetita por ahí. Que fue quien nos está ayudando en esta vuelta. Ustedes saben. Estamos teniendo una participación bien heavy. Yo estoy un poquito asustado, sí. Porque Leopo, usted sabe. Que es guapito. Leopo está medio quillado hoy. No hace como 10 segundos que lo vi. Y ya está guay. Para que no haya puño, miren. Con esa cámara que vamos a bregar la vuelta. Ustedes saben. Como yo. Miren, mi gente. Ahí vamos, y vamos, y vamos, y vamos. Vamos detrás de Jumpy. Ustedes saben. La vuelta. Miren, miren a Jumpy allá. Con el viejo Leopo. Esta broma viene dura, mi gente. ¿Puede yo poder quitarle los pantalos? Ya, ya, aquí está en el poloche. ¿Ya me bajo? ¿Me robo el carro? Dos chalecos, ve. Ve, Moronta, saca. Ve, espérate. Está cerrado usted. Espérate, espérate. Saquen del baúl dos chalecos. Tú lo vas a coger. Dos chalecos, uno y dos. Y te va a mandar para el carro. Y tú vete también para que maneje. Señores, el Moronta que le habla de este lado. Y Soto manejando de este lado. Y Soto manejando concha de Soto. Mira, pasaste de un motor a un carro. No relajes, mi loco. Ahora, señores. No sé si se llega a ver a Leopo por allá. Güey. Le estamos haciendo la broma bien heavy. Él iba a abrir el carro. No sé qué fue lo que dijo, pero él se sorprendió muchísimo. Salgo junto. El chaleco. Yo lo tengo aquí puesto ya. ¿Cómo no te lo posiste? Claro. Pero ponte esa vaina, palomo. No, venga, ayuda a ponerse carácter. Y mi madre. Miren, miren este chaleco nada más, señores. Y este greñero. Yo sé que duele. ¿Dónde? En la mochila, loco. ¿Qué vaina es esta? Sí, mi madre. Para, para. Tranquilo, milón. Tenga su harina. Este no es mío, lo estoy diciendo. Eso es suyo, tenga para que haga don Plin en su casa. ¡Estáte el diablo! ¡Coño! Tenga, hombre, para que haga don Plin. ¡Estáte el diablo! ¡Diopo, deja la violencia! ¡Deja la violencia! ¡Deja de estar dando tantos golpes! ¡Ey, coño, no me jodas! ¡Deja de estar dando tantos golpes! ¡No, no! ¡Ah, pues guapo! Voy a salir contigo, ma. ¡Zarozo, el diablo! ¡Cóntigo! Señores, esto es como cuando Leopo se quilla por una cosa que no tiene que ver. Eso ustedes lo van a ver en el canal de Soto Comunica. O quizá en el del viejo, Leopo. Hablamos ahora. Tienes tres y medio, mi gente. Leopo, saluda ahí a la gente. Me caso yo con Leopo. ¿Me voy pa? Ahí, andes, no va por ahí. Me voy. Puedes cajarte a Sarozo solo. ¡Coño, que me lleves! Es amigo tuyo, Leopo. ¿Eh? Es amigo tuyo. Pero que no me jodas tanto, ¿verdad? Uno se cansa, que lo jodan. Pero tranquilo, Leopo. Gente, miren acá. Al morón está ahí que hizo el policía. Yo no he hecho nada malo. Estamos a consejiar. La p***, voy a salir contigo a Sarozo. Coño, otra vez. Coño, no me jodas. Yo no he hecho nada malo. Vámonos, Leopo, hombre. Pero mira, vámonos para la casa, que yo te voy a llevar. Yo sé cómo llegar. No, 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 ando con él. Ahí. No voy a salir con él de su casa. ¡Vámonos, pájaro! Gracias, mi hermano, por cuidarme tanto. Saca. Leopo, ¿ahora qué tú vas a hacer? Que ya se sabe que no es tuyo ya. Ay, santo Dios. Señores, todo es como cuando tú le haces una broma al viejo Leopo y sale mal. Leopo, ¿qué es lo que pasa? Atiende adelante, este. Leopo, ¿pero qué es lo que pasa? Tranquilo, coño, que te calles. No, Leopo, no diga mala palabra. No diga mala palabra. Dios bendiga, Dios bendiga. Dios bendiga. Ahora mismo, déjalo. Bueno. Creo que vamos a tener que me pidan. Pero Leopo, ¿y si esa vieja te pega los cuerdos? Ay, calles yo, coño. No, pero una pregunta. Si te pega los cuerdos, ¿qué tú haces? ¿Eh? Si te pega los cuerdos, ¿qué tú haces? Oh, aguantá tranquilo. No, Dios bendiga. Mira, tú dijiste que tú eres hombre hace rato y los hombres no aguantan cuerpos. ¡Cállate, coño! ¿Eh? ¿Tú eres seguridad ahí? De todo, coño. ¿Tú eres cañero? ¡Cállate, hombre! Pero no te alteres, Leopo. No te alteres, Leopo. Estamos hablando como la gente, Leopo. Estamos haciendo preguntas serias. Está bien, pero no me apoyen tanto. ¿Y si tú fueras riquito? ¡Cállate, pájaro! Pero es rico que tú tengas muchos cuartos. Me da a él y el que me da. Ah, pues esa es la pregunta que te estoy haciendo. Me da un traguito hoy. Tengo un traguito allá. ¿De jíbaro? Un traguito usted. Al paso, al paso. Al paso. Si hay, si no, no. A ti siempre hay. Bueno, a ti. Aguantate. Ya, aquí estamos y no está aquí. Allí adelante. La hermana es rosa. No. Pero, Juanita, dóblalo y... Bueno, ya, santo, Dios. Viene del tragacio. Yo tengo que irme los chepas para ti, eh. ¿Por qué te calles ya, coño? Ese fue malcriado. Sí. Leopo, bro, los carajitos son así. Malcriado no puede ser como un carajito. Y yo tanto que lo quiero y lo ocupo así. Déjame en mi casa. Déjame aquí, déjame aquí. No, tú te vas con nosotros ahora. ¡Dájate al diablo! Tú estás rojo. Vamos para el jumbo a comprar. Yo te busco tu botellita, ¿veriste? Vamos a comprar, Leopo. Vamos para allá. Ven, vamos, Leopo. Vamos ahí. ¿Qué es esto? Vamos ahí, Leopo. No le puedo mentir a Leopo. ¡Pero, coño! Es mentira, Leopo. Es mentira, Leopo. Tranquilito. No me voy a la gasolina, Leopo. Ay, Leopo. Eso no es nada. ¡Eh! Entonces, mi gente, yo te vio un ahí que broma más chévere y más exquisita. Entonces, gente, ya para terminar, quiero decirle a alguna persona que dicen que yo me estoy lucrando del viejo Leopo, que yo, que este canal no es mío. Mi gente, sepan que este canal es mío. En este canal seguiré subiendo los videos míos, así como los videos del viejo Leopo. Así que si usted quiere apoyar, lo bendito es mío, apóyolo. Si no, está bien, pero lo seguiré subiendo porque este canal yo cojo muchísima lucha para yo subirlo donde está, a pesar de que te digan que yo subo los videos. Pero, la verdad, mi gente, yo cojo muchísima lucha para subirlo y, oigan, es una batalla y gracias a Godia Yombe porque Yombe me dio esa oportunidad de trabajar con él. Así que, mi gente, nos vemos en el siguiente. Con Soto Vlog. Cheo, 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 cheo. Cheo, 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 cheo. Señor, esto es como cuando Leopo se quilla por una cosa que no tiene que ver.